El infierno tramador, el acto de Guarané, el bim-bim Benjamín Benjamín Acevedo, porque así se canta en Panamá. Mon reactionary bim-bim Benjamín Acevedo, porque así se canta en Panamá. Puedo recuerdo volver, de la bandera general, voy de la aurora, inventar de mis sueños Venecer la vida, encender el dolor de la mañana, la bandera que proclama los pensamientos del hombre Por la vida novia sombre, que se me acaba mañana ¡Ajua! 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 ¡Sabanero! ¡Ajua! 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 una morada oscura y remujo a mi figura desechada por el misterio mi alma, mi cautiverio y mi deambular de rosa presiento más lastimosas palabras al despedirme solo me llevo al morirme con plaz de amor silenciosa ya, ya, ya 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 Se sabe que en esta vida por nuestra ley natural todo nos debe de cambiar a su tiempo y su medida Y por fuente conocida todo lo que nace que hace se reproduce o florece en inicio y en final pues por la ley natural mil todo se desaparece ¡Vamos! 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 ¡Ay, amado Pecio! ¡Me va el corazón de suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Presente cariñoso! ¡Presente cariñoso! ¡Vamos a! ¡Vamos a! En el sur de sol, los cielos, los barras son fracantes, gloria de frutos, el grande y el frupio de los anhelos. En las nubes, en las nubes, en las nubes, en las nubes, las cantantes, columna resplandeciente, el sol en llamas artidas, eres montón del olvido y de arre-lámpago ardiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!